En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, hoy, solemnidad de Pentecostés, celebramos la culminación de la Pascua. El Señor Jesús nos envía desde el Padre el don de su Espíritu, el Espíritu Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos prometió, el Espíritu Santo que dio a la Iglesia naciente en su primer impulso y constantemente actúa en ella, el Espíritu Santo que nos da el convencimiento de la fe y nos congrega en la unidad, que llena el universo con su presencia y promueve la verdad, la bondad y la belleza, que alienta en la humanidad la firme esperanza de una tierra nueva. Humildemente, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que por el Espíritu mueves nuestros corazones a la fe, Señor, ten piedad. Tú que has enviado al Espíritu para hacer de nosotros un solo pueblo, Cristo, ten piedad. Tú que guías a la Iglesia, por tu Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Recitemos el himno de alabanza invocando a Jesucristo, el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, haz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra. Y realiza ahora también, en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que había bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, hay medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con sirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como proselitos. También hay crescentes y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envía tu espíritu y lo creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios por siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré en el Señor. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carisma, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todos en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, a pesar de muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues, todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del amor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enguja las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando nos envía tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A la nochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Podéis sentaros de manos brevemente. En primer lugar, saludar a todos los que también nos ven por la televisión, los enfermos y personas mayores que de alguna manera también están presentes entre nosotros. Hoy es una fiesta grande, es Pentecostés a los 50 días del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Cristo. Los judíos salieron de la esclavitud de Cristo y a los 50 días recibieron la ley del Sinaí, las tablas de la ley que bajó Moisés, los diez mandamientos. Nosotros a los 50 días no hemos recibido ninguna ley. Jesucristo no ha traído a este mundo otra ley más fuerte. Jesucristo ha traído al Espíritu Santo. ¿Qué es ser cristiano? Pues ser cristiano es recibir el Espíritu Santo. Eso es lo primero, dejar que recibirlo y dejar que el Espíritu actúe en nuestra vida. Aquí no se trata de una ley más rigurosa porque es imposible. El Espíritu Santo dice Cristo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Así que lo que nosotros somos nos sirve para entrar en la vida eterna. Jesucristo quiere establecer la vida eterna, quiere ya aquí en este mundo. No hace falta morirse para tener vida eterna. La vida eterna es estar con Jesucristo, estar con Dios, tener la experiencia, familiaridad con Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Es el amor de Dios. Dios, que dice Jesucristo, hay que nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Se queda sorprendido, dice, del agua y del Espíritu, dice Jesucristo. Entonces, nosotros, el reino de Dios se establece dentro de nosotros, dice Jesucristo, está dentro. Luego y después se manifiesta, se manifiestan las obras, se manifiesta en que el corazón cambia, que un matrimonio, pues, se puede perdonar, tenemos problemas de convivencia, pero existe un perdón. Eso no lo puede establecer una ley. Los hombres, pues, tienen que poner leyes, porque no tienen solución para estos problemas. Pero nosotros experimentamos el perdón de Dios. Dios puede arreglar una vida. No viene nunca a refregarnos lo que somos. Dice San Juan, nosotros hemos conocido el amor de Dios. No dice, nosotros hemos conocido que Dios existe. No, eso no es la fe cristiana. Que tiene que haber algo. No, eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es creer en el Dios que se revela en Cristo crucificado. Y nosotros miramos a Cristo crucificado con los ojos del Espíritu Santo y no vemos un fracaso o una derrota, ni mucho menos. Nosotros vemos una victoria del amor, del amor infinito que Dios nos tiene. No ha salido el mal de Cristo. Y por eso ha echado fuera al príncipe de este mundo que nos tiene esclavizados, igual que el faraón tenía esclavizado al pueblo judío. Y si nosotros nos disponemos al Espíritu Santo como una tierra, por eso es el símbolo del agua, del fuego, del viento, el agua que viene a empapar la tierra. Y si la tierra, pues, encuentra, recibe al Espíritu Santo, pues da fruto, da fruto de amor y de paz y de concordia, porque se sienta amada y perdonada el alma, el cristiano. Entonces, el amor de Dios, por eso nosotros vamos a vivir eternamente. Tenemos la garantía, la zarra, dice San Pablo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios está habitando en nosotros, en nuestro corazón. Y lo que Dios, donde Dios se aposenta, ya eso no se muere. Sería como si Dios se contradijera a sí mismo. Ahora te amo y ahora no te amo. Nosotros vivimos por el amor de Dios. Estamos vivos porque Dios nos ama. Antes de crear el mundo en su corazón ya existimos. Y este amor no termina, no acaba. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina. Y vemos un crucificado y vemos el amor que Dios nos tiene. Porque no se bajó de la cruz. Y Jesucristo sigue todavía ahí. Y cuando se manifiesta, se manifiesta con los estigmas de la pasión. Porque esa es su gloria. Haber sufrido por nosotros. Y Dios quiere que nosotros vivamos felices en su presencia ya en esta vida. Y por eso se consagra este pan y este vino, que se convierte en su cuerpo y en su sangre. Porque Cristo ha querido quedarse en esta vida, aunque está con el Padre. Igual que cuando vino, se encarnó de la Virgen María, se hizo hombre, pero vivía también con Dios. No abandonó la Trinidad. Pues ahora que está con la Trinidad, no ha abandonado este mundo. Y el Espíritu Santo hace presente a Cristo. Y este pan y este vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también se bendice a la Asamblea, a nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, por la fe, Cristo habita en nuestros corazones. En fin, hermanos, esto es una fiesta, por eso es... San Pedro lo decía, el primer discurso que dio San Pedro. Dice, hermanos, habéis matado al autor de la vida. Los hemos matado, porque Pedro también lo negó. Y habéis pedido el indulto de un asesino, de Barrabás. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, pues, reconocerlo, confesar vuestros pecados y seréis perdonados. Y con el perdón el Señor os dará el Espíritu Santo. Hacedos bautizar y se os dará el Espíritu Santo. La secuencia nos dice, estamos vacíos, es dulce huérprez del alma, es un descanso, es una brisa. Es estupenda, es maravillosa esta secuencia. Porque nuestra alternativa, hermanos, es o nos llenamos del Espíritu Santo o nos llenamos de otras cosas. No podemos estar vacíos. Nosotros no somos neutrales. No podemos. Bueno, yo no hago nada bueno, pero no peco. No, que va, eso no puede ser. El que no está conmigo, dice Cristo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. En la casa, dice Cristo en la parábola, uno que es al demonio, pero ahora viene con siete demonios a una casa que está arreglada, pero está vacía. Y si está vacía, pues se mete otra vez. Entonces nosotros o nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de Dios, o nos llenamos de avaricia, de la soberbia, de la locuria, de la ira, en fin, todo lo que hay. Entonces, todos los días nosotros pues nos ponemos a que el Señor no nos abandone, nos perdone, nos ilumine y nos fortalezca con su espíritu. Así comienza la oración de la iglesia en el verbiario, que se lee, todos los monjes, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Así comienza la oración de los laudes por la mañana. Bueno, pues hermanos, le ponemos a nuestra disposición para que el Señor, el Señor quiera hacer una obra en nosotros, si nos dejamos, si nos permitimos. Entonces, dice Cristo en el Apocalipsis, estoy a la puerta, ¿por qué? Porque lo echamos, pero no se va, se queda a la puerta, como un mendigo, y el mendigo somos nosotros. Pero él, por el amor que nos tiene, pues no tiene amor propio. Y lo ridiculizamos, como lo ridiculizaban los legionarios, le daban mofetadas, haz de profeta, a Cristo. O sea, repartían las túnicas, le ponían una corona, salve, rey de los judíos. No le importa a Cristo ser ridiculizados por el amor que nos tiene. Y él dice, llamo a la puerta y si alguien me abre, entraré. Si no me abre, me quedo aquí, no me voy a la puerta. Es lo que Jesucristo, pues, nos espera, que abramos nuestro corazón a su espíritu para que en su obra, lo que él tiene designado, se realice en nosotros. Por eso le damos gracias, en esta juventud le pedimos que se cumpla su voluntad. Hacemos la projeción de nuestra fe, creo en Dios. Padre, 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 Padre de la Cierre, y Padre, Jesucristo, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el pleno de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, con la muerte y resurrección de Cristo, nos ha dado el Espíritu Santo. Para que podamos amar a todos los hombres con generosidad, sin distensiones, sin hacer excepción de persona, roguemos al Señor. Para que nos convirtamos al Evangelio y, viviendo el mandato del amor, transformemos nuestra sociedad, roguemos al Señor. Para que en nuestro mundo sea en realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado, roguemos al Señor. Para que los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de tu verdad y signo de la esperanza que no defrauda, roguemos al Señor. Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia de las familias y la injusticia de los pueblos, roguemos al Señor. Para que seamos dóciles a la acción de Dios en nuestras vidas y dejemos que Él viva en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor, Dios, Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada tuya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo, nuestro Señor. Dios, Padre nuestro Señor. Dios, Padre nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del mal de la vida y del trabajo del Manuel que recibimos de tu amor. Señor, te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que había adoptado como hijos por la encarnación de tu Unigénito, el Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente difundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los colos celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, ven, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Nos deseamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, este es el buen pastor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya matará para sanar. Gracias. 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 Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo. Señor, conserva la gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual, acreciente su fruto para la redención eterna. Gracias. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podréis ir en paz. Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y ahora,én. Señor, bendito sea tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu viento Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por ver el video.